Nuevamente, como ustedes saben, a través de esta radio, RadioTitivilaz.com y el programa El Mundo al Día con Gloria, nos encontramos una noche espectacular. Una noche que va a pasar a la historia. ¿Por qué? Esta noche fue de reconocimiento al talento, a la sabiduría, a la capacidad, al sexto sentido. Y le voy a comenzar con este señor tan importante en la comunidad, Edgar Jara. ¿Y quién es eso? Todo lo que dije. ¿Quién somos? La mujer. Siempre he dicho que la mujer tiene, no solamente el hecho de ser el sexo débil, la vio que es fuerte, ¿no? Porque nosotros los hombres nos enfermamos y estamos, nos morimos, ¿no? La mujer se enferma y se levanta, trabaja, sale, cría a hijos, trabaja, estudia, en fin, hace de todo, es multipacética. Entonces, en realidad la mujer no es el sexo débil, nosotros somos el sexo débil. Muchísimas gracias por reconocer. Sí, y aquí también esta noche con una mujer talentosa, Marilín Santana, la diseñadora. Miren, van a mirar las prendas, la belleza que tiene en sus manos, pero si lo que ella hace, les vamos a contar. Hola, Marilín, cuéntanos, ¿cómo estás esta noche? Muy buenas noches, muy bien. Aquí muy contenta. Quiero hacerle una invitación especial a todo el público. Vamos a organizar, estamos organizando un evento para las madres, el 24 de mayo en el Rodeo Guzmán, una noche espectacular para todas las mamás donde ellas van a lucir joyas de Enigma Collection. ¿Y de qué hora, qué hora va a ser? De 3 de la tarde hasta donde el cuerpo aguante. Mira, aquí tenemos no solamente la belleza de mujer, sino la belleza en las joyas. Mira, ¿cómo te llamas, niña? Soy Carol Santana. Es un placer para mí poderles mostrar a todos ustedes estas prendas maravillosas diseñadas completamente a mano por la diseñadora que tenemos aquí, Marilín Santana. Un orgullo ecuatoriano. Nos está representando muy bien aquí en nuestro país. New York ahora nos acoge y estamos muy contentas apoyándola en este magno evento. Los esperamos a todos. Y también, ¿saben quién va a ser el jurado calificador? Pues, el talento. El hombre, la fuerza. Esos conocimientos que hacen la diferencia. Va a ser el jurado calificador, el señor Edgar Jurado. Bien, sí. Vamos a Edgar Jara. Vamos a tratar de ser lo mejor para ser un poco objetivo, ¿verdad? Va a ser un poco difícil porque he chequeado un poco las joyas y son espectaculares. Va a ser un evento muy especial. Así que voy a tratar de ser un poco, como dije hace un rato, objetivo para dar el mejor resultado, ¿no? Sí, no. Pero con su talento, su capacidad, su inteligencia, yo sé que va a ser muy difícil, pero va a dar en el lugar perfecto. Me imagino, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Esa es la idea. Estoy ahora impresionado con las joyas hermosas. Mira la reina que luce una joya maravillosa. También la diseñadora, espectacular. Espectacular. Mira la combinación de los colores. Es espectacular. Y como ecuatoriano, me encanta la idea de apoyar a una ecuatoriana que decide ser emprendedora y hacer ese tipo de maravillas, ¿no? Para que la mujer luzca más hermosa como la reina, ¿no? Marilín, pero dime, ¿cómo tú escogiste este gran hombre para que sea jurado? ¿De dónde salió esa capacidad de inteligencia? Ah, bueno. Es que yo sigo todo lo que él hace. Sigo su trayectoria, veo sus videos, soy su seguidora. Entonces, siempre admiro esa facilidad que él tiene de hablar, de decir las cosas como son. Así, crudo. Qué lindo. Mis felicitaciones aquí, mi compatriota. Y, bueno, yo soy otra admiradora suya. Bueno, le voy a decir, sí. Por su talento, su capacidad, su ayuda a la comunidad. Y, bueno, dígales a nuestras cámaras qué día va a ser el evento y cómo se va a presentar. Bueno, creo que tienes la fecha exacta que la tienes tú, ¿verdad? La hora, ¿está malo de qué día? 24 de mayo. El 24 de mayo. El 24 de mayo es el día especial. Así que, y hay que aprovechar porque, aparte, eso es una fecha muy importante en el Ecuador. Es una fecha cívica. Así que, el 24 de mayo están todos invitados. Hay que apoyar el talento nacional. Hay que apoyar el talento ecuatoriano. Y, más aún, cuando hablamos de una mujer emprendedora. Así que, los espero a todos ustedes el 24 de mayo. Edgar Jara se encontrará ahí. Aquí nuestras bellezas. Y también, también es el jurado. Voy a ser jurado también. Voy a tener el orgullo de poder participar en este evento, como les decía anteriormente. Estoy feliz porque van a participar mamitas. Mujeres emprendedoras, luchadoras que quieren salir adelante. Y van a lucir estas preciosas prendas. Y también, les cuento un secreto que ahora se va a descubrir. Mi productor, Luis Alejandro Zumba, y mi persona, Gloria Reyes Barros, vamos a ser los padrinos de honor. Les espero el día 24 de mayo. En el rodeo, uno de los espectaculares. Uno de los mejores lugares donde se pueda divertir. Donde se pueda presentar esta elegancia con estas gran mujeres. Con este gran talento y los ecuatorianos estamos para ayudarnos. Vengan, los esperamos. Para Radio y TVLAS, con el programa El Mundo al Día con Gloria. Les habla Gloria Reyes Barros. Gracias. Chao.